Tú solo me conoces como soy Porque muchas veces más cristianos tratamos de engañar a Dios Tratamos de engañarnos, claro Pero Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Pero Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Pero Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Pero Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Pero Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Dios está, porque los ojos de Dios están en todo lugar Y matar 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 Sog molla y tus coigulas, en mi pueblo Sog molla y tus coigulas, en mi pueblo Manacho taquiro, en iglesia Manacho concentrado, en mi pueblo, en mi pueblo Y en mi pueblo, en mi pueblo Sog molla y tus coigulas, 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 en mi pueblo Sog molla y tus coigulas Sog molla y tus coigulas, en mi pueblo 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 Música Música Señor Jesús, la perdona y cuidado 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 Gracias por ver el video 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 Gloria